Música Bueno pues esta victoria aquí en la de la mesa en tu casa te costó el sangre, sudor y lágrimas pero te llevas esta victoria No tengo palabras para explicar el sentimiento que surgió en la semana se me fue mi abuelita al cielo hoy es cumpleaños de mi mamá y no queda más que decirles que esta victoria es para mi abuelita, es para mi madre amada ustedes lo vieron empecé aquí en la arena mesa en las primeras luchas poco a poco fuimos escalando y hoy empezó lo más grande en mi carrera con dedicatoria hasta el cielo por momentos parecían que te quedabas en la loma que te quedabas con más cantidad son sentimientos muy fuertes pensé que tenía que darle mi identidad a la gente que tanto apoyo me ha dado pensé que aquí se acababa la historia de Héranicos pero la preparación y la dedicación salieron a flote y hoy hoy me llevo la máscara del serpiente de Héranicos el apoyo de la gente y mi casa que ya está convertida en la arena mesa en mi casa la arena mesa todos vieron como el público se entregó a Héranicos no me queda más que agradecerles a todos ustedes este triunfo es de ustedes señores no me queda más no me queda más de la arena ¡Gracias!